A mí también me da pena no tener otro hermanito. Ya me había hecho la ilusión. Ay, hijita, es a la mitad de la pena. Sí, también está lo de la menopada. Esa palabra no se pronuncia. Yo estoy en plena primavera, plena juventud. Esa maldición es para la Charo. Ay, mamá, tampoco lo tomes como una maldición. A ver, hijita, tú eres joven, ¿no entiendes? Cuando una mujer solo se dedica a hacer chifones y a gilear con chivolos... Ay, no, ¿así va a ser? Así es. ¿Ha visto que ahora está gileando con el Manolo? ¿Quién? La Charo. ¿Qué? ¿No ha visto el lío que ha habido? Le está solucionando el piso a la Teresa. Ah, pero yo le voy a subir al alquiler a ese. Para que aprenda, no me des con viejas. ¿Sabes qué? Se me ocurrió algo. Tú deberías de conquistar a Manolo. ¿Qué? Te doy permiso. Ay, no, mamá, si después me pides mi tesorito... No, 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 déjame pensar en eso, mamá. Más bien, pensemos que le vamos a decir a mi papá ahora que no va a tener el hijo. Ay, mi Benjamín Rey. Ese sí hubiera salido casi perfecto. Guapo como tú, inteligente como tu hermano y no avestruz. Uy, hablando de avestruz. Ah, aquí está la champainita. Gracias. ¿Y el bebé? Perfecto, perfecto. Toda su parte perfecta, sí. Todo muy bien. Qué alegría. Bueno, vamos al auto del señor de las casas, ¿sí? Me dejo en las lomas y de ahí me voy al trabajo. Ya. Vamos, vamos, vamos. Perdón, señor de las casas. ¿Puedo hablar con usted? Adelante, Lucho. Vengo a pedirle aumento. Lucho, sal por esa puerta y vuelve a entrar con algo más coherente. Por favor, padrino. Pero, ¿tú crees que yo estoy nadando en dinero, Lucho? Lucho, esto es una oficina. Esas cosas no se hablan acá. Es que usted sabe, voy a tener otro hijo. Yo tengo la culpa de tu fertilidad. Seis hijos, Lucho. Ya para la mano, ¿no? Es que no sé cómo sucedió. Yo pensé que ya no pasaba nada y de pronto Benjamín Rey está en camino. Lucho, esto es una oficina de gerencia. Así que anda a llorar a otro lado. Pero seis hijos. Seis hijos. ¿A qué le pasa a esta gente? Está mal de la cabeza que tiene. Ya uno está viejo para cuidar niños. Otro, sí. Otro. Otro. Otro, hijo. ¿Dónde estarás ahora, Otto? Te juro que nunca te va a faltar nada en la vida. Lucho. Pasa. Pasa, Lucho. Lucho, he sido un mal padre. Yo también no le di a mis hijos el cariño que necesitan. Yo tampoco, Lucho. ¿Me va a dar el aumento? Ni lo pienses, Lucho. Ni lo pienses. Pero es que, padrino, usted tiene un hijo pequeño. Sabe lo que se siente. ¿Y eso qué tiene que ver, Lucho? Bueno, pero tranquilo, tranquilo. Yo te voy a ayudar, sí. Te voy a ayudar. Te voy a... Te voy a hacer trabajar horas extras. Pero yo siempre me quedo hasta tarde. Es más, todo el mundo hace lo mismo. Estoy hablando de horas extra pagadas, Lucho. Cosas que no... Que no existen en este país. ¿Está hablando en serio, padrino? Gracias, padrino. Gracias, padrino. Agradecele a Oto. Gracias, Oto. Dios te bendiga. Oto. Oto. Gracias. Mi papi se va a poner triste. Si casi se desmaya cuando se enteró que tenía que alimentar una tercera boca. Sexta. Tres. Tú, Johnny y Benjamín Rey. Los demás no cuentan. Bueno, pero igual hay que decirle. Sí, sí. No sé cómo. Benita. Benita. Benita, ahora sí podemos hablar con más tranquilidad. ¿Y esas caras? ¿Acaso algo? ¿Está bien el bebé? Juzga por ti mismo. ¿Es la ecografía? No sé. ¡Familia! ¡Familia! Escucha. Venga a ver a mi futuro hijo. ¡Dejamín Rey! ¿En serio? ¿A ver? ¡Ay! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Tiene igualito tu nariz! Y ven cómo lo ves. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Yo no veo muchas de esas cosas. Pero lo importante es que salgas a mí. ¡Sí! Sí, 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 sí. Tiene, mira, mira, mira. Ahí está, papá. ¿Ves? Mira, mira acá. Aquí. Ahí ves. La cabeza. Tiene la cabeza. ¡Ay! ¡El lucho! No lo reconoce. ¡Qué bonito! ¡Ay, cochito! Está traer tanta alegría en esta casa. ¿Estás segura que va a ser hombrecito, no? Sí, finge, seguro. Ay, mira, reina. Para nadie es un secreto que tú y yo no nos llevamos bien. Pero, más allá de todo, pienso que el embarazo es una época maravillosa de la vida. Y te va a ser mucho bien tener un bebé. Además, creo que ese bebito va a venir despojado de toda malicia. Y yo le voy a tejer unas botitas lindas para que se venga abrigadita. ¿Qué tal? Permiso. ¡Ay! No la soporto. ¿Viste? ¿Cómo se hace la bondadosa? Le voy a tejer una medicita de la tuve. Jamás le pondré esa mía a esa, mijo. Mamá, no hay hijo. Cáetelo acá. Cosa que es que todo el mundo se entere que no estoy embarazada y que tengo la menopausia. ¿Estás con la menopausia? ¿En serio? Ay, reina. O sea que estás vieja. Ay, qué pena. Bueno, te cuento que yo estoy saliendo con un chivolo. ¿Qué tal? Debimos decirle la verdad a mi papi. Yo pensé que al ver la ecografía se iba a dar cuenta, no sé qué vio. Tienes el hígado bien grande, mami. Él está con toda la ilusión. ¿Y ahora cómo se lo decimos? Yo no le voy a decir nada. Pero mamá se va a dar cuenta cuando pasen los meses y no haya barriga. No, yo no puedo decirle que no estoy embarazada. ¿Doble turno? Bueno, ni modo. Un hijo es un hijo, ¿no? Caramba, tú sí que eres un héroe, Luchito. Al principio casi me muero cuando supe que vendría una boca más que alimentar. Pero ahora me siento tan ilusionado de volver a ser papá. Salud por eso. Salud. ¿Saben qué? No me importa trabajar toda la noche. Cuando se trata de los hijos, no hay sacrificio que sea demasiado. Bienvenido, Benjamin Rey. ¡Salud por eso! ¡Bienvenido, Benjamin! ¡Salud! ¿Quieren verlo? A ver. ¿Verdad que se parece a mí? Sí. Sí, sí. Un toque, sí. Como que tiene un aire, ¿no? Todavía es muy chiquito para distinguir, ¿ah? Oye, mira, pero si lo volteas, se parece a joven, ¿no? Franco, ¿no? Muchachos, me tengo que ir con que volver al trabajo. Ah, ya. Bien. Bueno, cuídate, hermano, cuídate. Sí. No te mates chambeando, ¿ah? Sí. Que todo sea por Benjamin Rey. Eso, muy bien. Saludos, saludos. Saludos, saludos, hermano. Sí, perfecto, ¿ah? A la rara ahí. Cuídate, cuídate. Superhéroe, ¿eh? Qué bestia, qué tal sacrificio. Sí, sí, qué bestia. Superhéroe. No, sí. 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 No, sí.